Confirmada la segunda vuelta presidencial en Colombia que será disputada entre los candidatos Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, estos presentaron su discurso de campaña que permitió saber cuáles son los principales temas en los que se enfocarán para esta segunda etapa de campaña electoral. Vamos a escoger entre el miedo y la esperanza, entre los que se niegan a la paz y los que estamos dispuestos a buscarla, entre los que niegan a las víctimas y los que hemos querido reconocerlas y repararlas. Entre los que quieren acabar las viviendas gratis para los más pobres y los que queremos multiplicarlas. Entre quienes quieren guerra con los vecinos y los que preferimos las buenas relaciones. Vamos a escoger entre los que insultan y dividen y los que preferimos convocar y unir. vamos a escoger entre los que respetamos los poderes públicos, la justicia y las instituciones y quienes piensan que todo vale. ¡Vamos a escoger entre los que no se han hecho las buenas relaciones! ¡Vamos a escoger! ¡Vamos a escoger! ¡Vamos a escoger! entre quienes respetamos a la oposición y la prensa libre y los que prefieren el unanimismo y la intolerancia. en tres semanas, tres semanas, vamos a elegir y vamos a elegir bien. a Marta Lucía Ramírez, a Clara López y a Enrique Peñalosa y a sus seguidores, los convoco a que se unan por esta cruzada por la paz. Por su parte, Óscar Iván Zuluaga presentó los siguientes puntos. En pocos días, el próximo 15 de junio, vamos a decidir si queremos más de lo mismo o si vamos a cambiar para mejorar a Colombia. Si queremos continuar con un país cada vez más inseguro o si construimos un país con más seguridad, como lo tuvimos entre 2002 y 2010, luchando frontalmente contra el terrorismo, el narcotráfico y el microtráfico, por eso vamos a llenar nuestras ciudades de cámaras de seguridad y también mejoraremos los salarios de nuestra fuerza pública. Si seguimos con una educación de mala calidad según los exámenes internacionales o si avanzamos hacia una educación pública de calidad con la jornada completa de ocho horas diarias en los colegios, con formación técnica desde el bachillerato, mejores salarios para los maestros y acceso gratuito a la educación superior para los más pobres. Una educación pública de calidad es la única manera de ofrecerle un futuro mejor con más oportunidades a todos los jóvenes de Colombia, a todos los jóvenes, a todas las madres y los padres. Les prometo que seré el presidente de la educación. Tendremos que decidir si continuamos con las colas interminables y la mala atención a los pacientes o si vamos a cambiar por un sistema de salud que trate con cariño y respeto al paciente, donde él sea la prioridad. Con un carnet nacional del régimen del CISBEN, aumento de la infraestructura hospitalaria que ayude a disminuir las colas y con los medicamentos incluidos en el plan de beneficios. Debemos decidir si continuamos con una gestión centralista y ausente o vamos a cambiar por un gobierno cercano a la gente, que escuche a todos, que gobierne desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hasta Leticia. Del Pacífico a los Llanos Orientales, ayudando a los productores rurales, a los pequeños pueblos y ciudades de todo el país. Al sector agropecuario le vamos a beneficiar con programas de alivio de deudas para el pequeño campesino. Vamos a lograr tasas de interés que no superen el 3% al año. Reduciremos sustancialmente los costos de producción y la asistencia técnica será el principal insumo para mejorar la competitividad de la economía rural. Ambos candidatos lanzaron en medio de sus respectivos discursos una frase que ha sido identificada como la síntesis de lo que será su postura y eje principal en la campaña con la que pretenderán acceder al cargo de máximo poder en Colombia este 15 de junio de 2014. Lo que ha quedado claro hoy es que en tres semanas los colombianos tendrán dos opciones. Podrán escoger entre quienes queremos el fin de la guerra y los que prefieren una guerra sin fin. Y vamos a ganar con la paz. Mi compromiso es trabajar por la paz de nuestro país, por una paz seria, responsable y duradera, por una paz justa, basada en hechos concretos y voluntad demostrable de terminar con la violencia que tanto daño le hace a nuestro país. Los colombianos están invitados a elegir responsablemente en tres semanas, teniendo en cuenta que el voto en blanco para esta oportunidad solo servirá para manifestar su posible inconformismo, pues este no tiene valor jurídico para los comicios que se desarrollarán el 15 de junio.